¡Hey! Muy buenas a todos, gente. Saludos y bienvenidos. Aquí Charlie, en un nuevo vídeo, en un nuevo juego en el canal. Bienvenidos a XCOM Enemy Unknown, amigo desconocido. Saga XCOM. La saga XCOM es una saga muy conocida, sobre todo en el mundo de los jugadores de PC. Porque hasta no hace mucho, concretamente hasta este juego, toda esa saga había sido exclusiva de PC. Yo jugué el primero cuando salió en el año 94. Tenía yo 12 años. Se llamaba Ufo. En el BDXCOM se llamaba Ufo Enemy Unknown, ¿vale? Luego le siguieron una serie más de secuelas. Y en el año 2000... ¿Esto es del 2012, creo? Me diría que es del 2012 este. Llegó el agente de Firaxis, ¿vale? Y distribuido por 2K, que ya era la distribuidora de todos los anteriores. Y hizo pues como un reboot, ¿vale? Incluso cogió el título del original, del primero, del Ufo Enemy Unknown. Y hizo un reboot llamado, pues como veis aquí, XCOM Enemy Unknown, ¿vale? Es un juego de estrategia, ¿vale? Estrategia por turnos, ¿vale? En la que, bueno, básicamente, pues como veis ahí, veis a un marciano corriendo. Pues hay una invasión al Ingenio de la Tierra y nosotros pues somos un comando de élite, ¿vale? Comando de XCOM. Pues que nos tenemos que dedicar a patear aliens, básicamente, ¿vale? Como decía, era un juego, una saga que era exclusiva solamente de PC. Y bueno, ahora es cuando salió este, pues ya lo sacaron para consola, ¿vale? Y ahora, este año 2016, hace unos meses, creo que en febrero, ha salido el XCOM 2, ¿vale? Continuación directa de este XCOM. El XCOM hace tiempo que lo tengo, pero ya hace mucho tiempo que lo tenía pendiente. A mí me encantaba jugar de pequeño al original, al antiguo, y me apetece jugarlo y terminarlo. Así que sin más, pues vamos a patear aliens, a ver qué os parece. Por cierto, veréis que esta vez no hay cámara, ¿vale? Porque, bueno, por temas de tiempo y tal, pues... He decidido no poner la cámara a la hora luego de editar el vídeo, es más, es un poco más de trabajo, es un poco más de tiempo, y voy ya muy justo de tiempo. Ya estamos subiendo las demás series al canal y tal. Entonces esta serie, pues la voy a hacer sin cámara, ¿vale? Para ahorrarme tiempo, básicamente. Vale, un momentito que miro una cosa, opciones, están los subtítulos, ¿vale? Lo voy a jugar con teclado y ratón, ¿vale? Alto, alto, vale, todo, alto, perfecto. Vale, muy bien. Pues una partida. Vale, dificultad fácil. Vale, aquí hay unas opciones avanzadas, ¿vale? Que las pusieron después. Activa actual, ¿vale? Activa el hombre de hierro. Activa el modo hombre de hierro. En el modo hombre de hierro no puedes recargar las partidas anteriores, lo que añade una dificultad importante a la experiencia. El modo hombre de hierro solo es recomendable para jugadores expertos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un comando, una serie de soldados, ¿vale? Los soldados pues mueren y tú puedes reclutar más y tal, ¿vale? Los soldados pues van subiendo de nivel, etcétera, etcétera. Lógicamente, en el modo normal tú puedes ir guardando partida, ¿vale? Y si una misión te sale mal y te han matado a los mejores hombres que tenías, pues bueno, puedes cargar la partida, entrar atrás y volver y tal, ¿no? Con el modo este hombre de hierro, el que muera, muere, ¿vale? No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás absoluta. Y me parece interesante, lo voy a hacer. Este juego puedes perder, ¿vale? Quiero decir, puede llegar un momento de que pierdas y te maten a todos y pierdas el juego, ¿vale? Y llegues al final. Esto de segunda habilidad, ¿qué es? El daño de las armas tiene un trozo de redacta, la tendencia de los puestos de la membro. Los reclutas tienen estadísticas iniciales y aleatorias. No se ha dado las cien, no se ha dado que comentar aleatoriamente. Esto no sé lo que es, no lo voy a tocar. Pero lo de hombre de hierro sí lo vamos a poner, ¿vale? Y vamos a jugar en normal, que tampoco quiero aquí volverme loco. ¿Aceptar? Muchas instalaciones otorgan potentes bonificaciones y se construyen junto a otras instalaciones al mismo tiempo. Sí, porque también tenemos que construir, digamos, nuestra base. Hay dos posibilidades. ¿Estamos solos en el universo? ¿O no lo estamos? Ambas son igual de aterradoras. El señor Clark. Con vuestro permiso me tomo el café, que se me enfría. Venga, venga. Vamos aquí a patear a Jens. Sí, claro, que hay una cosa de espacio, del cielo, con un color muy sospechoso y lo tocas, ¿no? O sea, es que de verdad la gente... Y ahora coger. No, porque tú no vas a ir muy lejos. A ver, colega, a meterte sondas por agujeros. Sí, lo confío. Hola, comandante. Muy buenas. En vista de la reciente incursión extraterrestre, este Consejo de Naciones ha acordado aprobar la activación del proyecto XCOM. Pues vamos allá, vamos a darle. Se le ha elegido a usted, para liderar esta iniciativa, para supervisar nuestra primera y última línea de defensa. Sus esfuerzos tendrán una influencia considerable en el futuro de este planeta. Oh, shit. Le instamos a que lo tenga muy en cuenta durante su labor. Qué épico, tío. Claro que sí. Buena suerte, comandante. XCOM. XCOM para los amigos. Enemy and now. Lo siento si no he pronunciado bien el inglés. Yo he escuchado el inglés. Esa era la última transmisión. Pásame ahora con Vudú 3-1. Operación astro-diabólico. Muy bien, resumen de la misión. Navidad desconocidas, reclasificadas con inteligente. Posible vida, tata-data, sucesos inexplicados en el lugar del impacto. F-tal-tal-alemán. Desaparecido en combate. Objetivos de la misión. evaluar la situación en el lugar del impacto, localizar el equipo de reconocimiento alemán, investigar objetos extraterrestres. Consejo, desplázate para flanquear a los enemigos siempre que sea posible, sea más fácil acertarlos e infligirles impactos críticos. Bien. Van a desplegarse en Alemania. A las 19 horas, hora local, han caído a la tierra varios objetos no identificados. Tras descartar la posibilidad de un satélite caído, ahora creemos que estos objetos son de naturaleza extracional. Poco después del impacto, las autoridades alemanas recibieron noticias de histeria colectiva y alteraciones climáticas alrededor de una de las zonas de impacto. La situación se enturbió. A las 21 horas, el helicóptero de un equipo de reconocimiento militar se estrelló en la zona después de informar de que estaba recibiendo disparos. Como saben, Alemania es miembro del Consejo y ahora nos ha pedido ayuda. Nuestra misión consiste en evaluar la situación desde tierra, determinar el estado actual del equipo de reconocimiento alemán e investigar los objetos extraterrestres. Corto. ¡Nain! Vamos a ayudar a los compis alemanes. Vale, inició la misión. Vamos. Esta primera misión hace a la vez de tutorial. Ya la... La jugué hace tiempo. Pero no juegue más. Digamos, la primera misión que hace a su vez de tutorial, ya lo veréis. ¡Vamos, fuerza de élite! 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 termina el turno a este soldado. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Venga! ¿Qué coño? ¿Qué ve Delta IV? Informe. Parece alguien del equipo de reconocimiento, señor. Parece algo... ¿Es su hombre Delta IV? No. ¿Legativo, señor? Es otra persona. ¡Hilfe! Doctora Valen, ¿qué dice? Está diciendo... ¡Ayúdenme! ¡Es una transmisión de radio llega de algún lugar al norte de la posición actual del pelotón! Por la intensidad de la señal, probablemente esté dentro de una estructura. Gracias, doctora. Está dentro de ese edificio, para que entren, ¿no? Y recuerden, manténganse a cubierto. Mira, a ver lo que os he dicho. Un soldado puede abarcar las distancias corriendo. Esto consumirá ambos movimientos y terminará el turno del soldado. ¿Vale? Pues... Corremos hasta aquí. Con some knife. Vale. Ahora tenemos a este otro. Que nos dice que tenemos que ir aquí. Vale, ¿qué? ¿Ves? Este tutorial no nos deja ya movernos a otro sitio. Porque... O cuando ya estemos... Que termino el tutorial y estemos en combate, pues ya nos movemos donde nosotros queramos. ¿Vale? Esto hace nada de tutorial, así que... Nos obliga, digamos. Recibido. Descubra de dónde viene. Vale. Pues viene de aquí. Viene de aquí. Hay un cadáver ahí, como vemos. Jefe central, creo que acabo de encontrar a otro miembro del equipo de reconocimiento. O lo que queda de él. Pero no tiene sentido. Parece que lleva muerto una semana. Pero la causa de la muerte es aún más desconcertante. Parece que lo ha destripado algo que salió desde su interior. Esto es alien. Señor, contacto visual del objeto. Permiso para aproximarme. Es la única cobertura que tiene hasta ese edificio y aún no sabemos lo que hay ahí fuera. Permiso concedido. Vale. Aquí, a objeto de este, ¿no? Es alien esto. Ha salido un alien de dentro. Hábleme, soldado. ¿Qué es? No tengo ni idea de lo que es. Pero puedo confirmar que no es un satélite. Entendido. De acuerdo, pelotón Delta. Ya están casi en el edificio. Continúen. Vale. Nada con la japonesa esta. Nos vayamos aquí. Harumi, venga. Corre. Ahí, 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 ahí. Vale, soldados. Ahora hay que entrar. Delta 1. Tiene una ventana delante. Echemos un vistazo. Vale. Pues venga. Echemos un vistazo. En posición. Parece despejado. Vale. No... No sé nada. Entre y póngase a cubierto. Vale. Venga. Ahí estamos. Claro que sí. El motivado. Delta 2. Esa puerta nos estorba. Derríbela. Queda claro. Vale, no. Espérate. Que el motivado va a ser este. Míralo. Vale, tú aquí, ¿no? Venga. Ajá. Es que pedazo de granada tiene en la mano, ¿no? Vemos al objetivo. Una cabeza de grande. Recibido Delta 3. Bien, pónganse todos en posición alrededor, pero no se aproximen a él. Doctora, intente comunicarse con él. Dígale que tire el arma. Lo intentaré. Sí, hombre, conmocionado. Eso no es un hombre ya ni... Vale, venga. Tú aquí. Lo dicho, no puedo hacer otra cosa, ¿sabes? Es decir, es que esto me obliga. Es el tutorial y... Vale. Y tú me dices que aquí, ¿no? Delta 3. Acérquese y desármelo. Con cuidado. Mira que granada, tío. Madre mía. Eso es como la cabeza de grande. Dios mío. ¡Ah! Un marciano asqueroso. Hostia. Bueno. Vale, pues aquí vienen. Hostia, ya nos han matado a dos. Bueno. Vale. Nada, aquí. Me sigue obligando. Aquí no me deja un... Vale. Pulsar intro para activar... ...de combate... ...dáctico o tal en la acción que requiere realizar. Vale. Aquí tenemos la acción. Disparar. Guardia. Granada. Resguardar. Disparar. Aceptar. Venga. ¡Venga! Muere. Marciano gris. Verde o asqueroso. Delta 4, tiene permiso para moverse. Salga de ahí y póngase a cubierto. Vale. Pues acá. Vale. Sí, esto ya lo... Ya lo sé yo. Moviendo con ADWS, pues mueves... ...la cámara. Ahora lance la granada al enemigo que tiene delante. Granada, ¿no? Vale. Uy, cuidado. Hostia, hostia, cómo se mueve esto. Uy, uy. Vale. Uy, hostia. Como te muevas... Hostia, ¿qué pasa? Tengo una sensibilidad un poco... ...miras. Tengo que apuntar y se me va. Vale, pues ahí mismo. Vale. Ahora prepárense para el contraataque. Cuidado, Delta 4. Llega otro más detrás de usted. Bueno. O sea, me han matado a la Japo también. Tenemos que cambiar las tornas. Busque una posición desde la que flanquear al enemigo. Vale, Q y E. Giramos la cámara. Perfecto. Vale. Revenimos por aquí. Eso es el juego que queremos venir por aquí. Tiene buena línea de tiro desde esa posición. Dispare. Y que desde aquí disparemos. Vale. Para. Vale. Jefe central. Creo que eso es todo. Se ha acabado. Entendido, Delta 2. Recojan los cuerpos y regresen al Sky Ranger para la extracción inmediata. Se ha sobrevivido uno solo. Vuelve, soldado. Vale. Ubicación de la base. Norteamérica. Europa. H Sudamérica no nos aleja. Está como bloqueado. Vale. Pues vamos a poner a buena opción a ver qué bonificaciones tienen. Hay de espacio. Que todas las naves y armas de naves cuestan un 50% menos a comprarlas, construirlas sin mantenerlas. Europa. Los laboratorios y los talleres cuestan un 50% menos a construirlas sin mantenerlas. Me interesa más este. Vamos a colocar nuestra base en Europa. Claro que sí. Vale. Afirmativo. Luego volvemos a casa. Y ahí llega. Marcianos. Sean lo que sean, casi acaban con un pelotón de nuestros mejores soldados. Si me permiten, doctores, el comandante espera en control de misión. Malditos aliens. La tecnología es muy superior a la nuestra. Entonces este trabajo es idóneo para nosotros, doctor. Bienvenido a la base XCOM, señor. Soy el jefe central Bradford. Mi función en este proyecto es doble. Proporcionar apoyo táctico a nuestras operaciones de campo y mantenerle informado sobre la situación actual. Mis esfuerzos deberían permitirle a usted centrarse en los problemas actuales más importantes. Y hablando del tema, tenemos un soldado pendiente de un ascenso en el cuartel. Le dirigiré a él. Vale. Soldado que ha sobrevivido. Vale, pues aquí tenemos nuestra base. Comandante al cuartel. Vale. Selecciono el cuartel. Vale, bueno, aún estamos rollo tutorial, ¿vale? Pero como veis, pues aquí tenemos nuestra base. Vale, esto lo puedo mover también así. No. Vale. Si hago así hago zoom, vale. Con el rarro del ratón hago zoom. Selecciona el cuartel. Y el cuartel es... Ah, es esto que me estás marcando aquí. O darle aquí, ¿no? Supongo. Comandante. Exacto. El soldado le espera en el arsenal que está situado en el cuartel. Vale. Ver soldados. Soledado Juan Carlos Vega. Uy, mira. Argentino. Claro que sí. El ascenso que está junto a habilidades te indica que el soldado puede optar a un ascenso. Selecciona habilidades para ascenderlo. Como sabrá, comandante, cada soldado es diferente. Este soldado en concreto ha demostrado aptitud para las armas pesadas. Conforme vaya obteniendo experiencia adicional en el combate, deberíamos continuar su entrenamiento por estas líneas. Vale. No entrenamiento. Entrenado disparar cohetes. Entrenando, disparar cohetes. Parecía importante. Comandante a los laboratorios. Comandante a los laboratorios. Los laboratorios es aquí. O a darle aquí. Si hago así también vale, ¿no? Sí. Hola, comandante. Soy la doctora Valen. Muy buenas, doctora. Superviso a los laboratorios de investigación. Es aquí donde tiene lugar toda la investigación y el desarrollo de XCOM. Hemos empezado a analizar los artefactos recuperados en nuestro primer encuentro con los alienígenas. De acuerdo con los hallazgos preliminares, creemos que podremos usarlos para desarrollar nuevo equipo para los soldados. Si lo aprueba, comenzaremos la investigación de inmediato. Bien, eso me gusta. Selecciona fragmentos de armas o materiales y alienígenas para iniciar la investigación. Vale, ¿qué investigación? Xenobiología, pero esto no podemos. Coste del proyecto... Cuatro cadáveres de sectoides. Recursos suficientes, recursos necesarios, cadáveres de sectoides, dos más. Vale. Vale, no tenemos suficiente cadáveres, ¿no? Bueno, ya me dice aquí que solamente me deja esta o esta. Normal, ocho días. Coste del proyecto, cinco fragmentos de armas. Estos fragmentos son todo lo que queda del potente armamento alienígena que hemos encontrado hasta el momento. Un estudio más profundo podría hacer avanzar nuestro programa de desarrollo de armas. Sí, materiales alienígenas. Los alienígenas parecen emplear materiales más fuertes, ligeros, que nada de lo que habíamos visto antes. Eso lo saben rápido. Ya nos ha dado ideas para añadir mejoras al blindaje personal que llevan los soldados actualmente, pero sería seguir investigando. Vale. Vamos a hacer... Bueno, materiales alienígenas. Vamos a estudiar los materiales alienígenas. Por lo visto duran lo mismo tiempo los dos. Pues, venga. Gracias, comandante. Esta investigación llevará su tiempo. Le avisaré en cuanto hayamos terminado. Comandante a control de misión. Parece que le necesitan en otra parte. Adiós, comandante. Si recupera algún nuevo artefacto durante sus operaciones de campo, estaré encantada de estudiarlos. No te preocupes, que te voy a dar faena. Comandante a control de misión. No te daré trabajo, ya. Comandante a control de misión. Comandante a control de misión. Selecciona control de misión, ¿vale? El enemigo está poniendo a prueba nuestra capacidad, comandante. Hemos recibido denuncias de ataques simultáneos en dos países diferentes. Solo podemos responder a uno. El país al que ayudemos donará más recursos a nuestra causa, pero el nivel de pánico del país al que decidamos no ayudar aumentará. No es una decisión fácil, comandante, pero hay que tomarla. Lugares de adopción. Tenemos Baltimore, Estados Unidos. Disfrutar la misión fácil y recompensa cuatro científicos. Sí, tenemos Hong Kong, China. También es fácil y recompensa doscientos esto. Se dan los créditos, las monedas que usamos. Vale, pues no sé si pillamos los científicos. Sí, sí. Baltimore, Estados Unidos. Vale, pues vamos a defender. Vamos a ayudar allí. Entendido. Las tropas le esperan en el hangar. Comandante, antes de desplegar nuestro pelotón, puede elegir qué soldados quiere enviar. Me he tomado la libertad de convocar a nuestro veterano. Su experiencia en combate lo hace inestimable en el campo de batalla. Muy bien. Vale, aquí tenemos a... Soldado Vega. Vale, aquí tenemos tres reclutas nuevos. A ayudar. Equipamiento. Equipamiento. Vale, vamos a ver. No tenemos nada todavía. Equipamiento. Vale. Vale, vosotros mismos así. Inicia la misión. Venga, vamos. Vamos. A patear a alguien. Contacto visual con el lugar de la misión. Venga, vamos allá. Prepárense para el despliegue. Nuestra zona de operaciones es en Estados Unidos. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Eso está hecho, compi. Vamos, soldados. Habéis sido entrenados para esto. Consejo, atento a la presencia de escondidas y tuberías de desagüe. Si aventras a tu enemigo en altura, tu probabilidad de acierto mejorará. Vamos para allá. Espere, soldado. Antes de continuar, veamos qué hay dentro de ese edificio. Su compañero está más cerca. Deje que eche un vistazo. Bueno, aún seguimos con tutorial, ¿vale? Vamos a minúscula izquierda y tab para cambiar el soldado seleccionado. También puedes pulsar tab en el soldado que quieras elegir. ¿Cómo dice? Minúscula izquierda. Vale. ¿Veis? ¿Veis? Aún estamos en tutorial, como veis. ¿Vale? No me deja... No tengo libertad aún de hacer lo que quiera. En este momento aún me sigue enseñando cosas. ¿Vale? Pues vamos. Venga. Pulsa V. Cortar. No revele su posición al enemigo. Vale. No te has tenido que golpearla. La puerta no revela tu posición. Vale. 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 Cúbrase en el interior. Venga, adentro. De acuerdo. Ahora quiero a alguien en el tejado de ese edificio. A ver si encuentra una forma de subir, soldado. Vale. Tomeo y hasta allí, ¿no? Puedes cambiar la altitud pulsando rueda de ratón arriba y rueda de ratón abajo. O tal, tal. Vale. Vale. Exacto. Aquí, con la rueda de ratón, puedo subir y bajar a diferentes alturas. Entonces, vámonos para allá. Vale. Una tubería. Seguramente también podría subir por allí, con la escalera. Vale. El resto de ustedes avancen hacia el enemigo y pónganse a cubierto. No abran fuego hasta que yo lo diga. Ah, vale. No me dices dónde tengo que ir. Vale. Ya me da movimiento. Vale. Pues... Que nos pongamos a cubierto. Me voy a poner a cubierto. Aquí. Venga. ¿Dónde vas a ir, Watson? ¿Dónde vas a ir, Watson? De momento te vas a quedar ahí. Me has roto a la cobertura. Pulsa Enter para activar el tema de combate. Tal, 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 tal. Vale. Pusa mayúscula izquierda de tap. Para cambiar a los diferentes blancos. Vale. Pues... A Salto. Elijo uno o elijo otro. Pues... Vamos a elegir a... 68 y 52. Pues a este. ¡Guau! ¡Muerto! Disparar en una posición elevada. Aumenta las posibilidades. Da cierto. Vale. Y ahora contigo... Voy a ir... Voy a ir... Aquí. O aquí. Desde aquí podré dispararle. Lo que no sé. A ver. Vamos a ir aquí. Patada. Vale. Venga, dale. Ah, fallado. 25. No. No, me he colocado. Quería salir. Quería salir. Pues lo que quería hacer era acercarme. Me he colocado. Ah. ¿Cuánto tienes? 25. No. No, no, no. Atrás. Tiene una granada. ¿Llega? Sí. Venga. Va una granada. Vale. Ahora el mando mientras peinen el resto de la zona. Como siempre, ofreceré consejos tácticos cuando sea necesario. Y recuerden, su blindaje no resistirá más de un par de disparos de sus armas. Así que mantengan la cabeza baja y los ojos bien abiertos. Buena suerte. Vale. Venga, tú. Corriendo aquí. No. Aquí. Vale. Tú. Aquí. Tú, Watson. Tú puedes hacerte avanzar hasta aquí. Para que me abras visión. Venga. Tira hasta allá. Vale. Y... Venga. Vamos a bajarlo. Ahí. Ahora es el turno de ellos. Vale. Aquí. Vale. Ahí está. Vale. Guardia. Resguardarse. Espérate ahí, resguardado. No lo vamos a dedicar de cobertura, proporcionar una inmunidad, tal, 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 tal. Sí. Ahí, resguardado. Tú. Venga. Corriendo. Hacia... Hacia aquí. Vale. Eh... Aquí no tengo seleccionado. Ah, Ivanov. 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 Ven hasta aquí. Y Watson. Watson. Ven hasta ahí. Algo están haciendo. Oh. Comandante. Para el lanzacohetes de nuestro veterano debería ser tarea fácil la estructura con la que se cubren los alienígenas. Y si tenemos suerte, también se los llevará por delante a ellos. Aunque, claro, eso será así acierta. Vale. Pues... Venimos aquí. Disparar el lanzacohetes. ¿Por qué no me deja? No puedes moverte y disparar en el mismo turno. Vale. Vale, vale. Hostia, vos. Esto no mola ahora. Porque ahora se me va a quedar ahí descubierto. Vale. Vale. No, le voy a tirar nada. Allá va. ¡A la mierda! Exacto. ¡A la mierda! Vale. 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 Si me permite, comandante. Los laboratorios están expectantes. Los equipos esperan sus órdenes. Podemos empezar a investigar de inmediato los nuevos artefactos recuperados. Perfecto, gente. Otra misión. Muy bien. Muy bien, equipo. Así se hace. Volvemos a casa. Y cuatro putos aliens más muertos. Vale. 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 Vamos a hacer un quick scope. Vamos a hacer un quick scope. Vale. Continuar. Se están descargando los artefactos recuperados y el equipo... Vale. Hemos recuperado dos cadáveres de sestoide y cuatro fragmentos de arma. Que usted lo diga. Vale, vale, vale. Muy bien. Comandante, tenemos una transmisión entrante del consejo. Uy, a ver, el consejo. El jefe. Hola, comandante. Muy buenas. Deseamos felicitarle por su última victoria. Gracias. Entendemos que tuvo que afrontar una decisión difícil para responder a varias peticiones de ayuda. No obstante, fue una actuación admirable. Tal y como acordamos, hemos concedido la recompensa correspondiente. Vale, eran cuatrocientos. Adiós, comandante. Esperamos que de ahora en adelante tenga mucho éxito. Nueva instalación disponible en el laboratorio. Cada laboratorio aumenta la velocidad de la investigación en un 20%. Bonificación de proximidad más 10% a la velocidad de investigación por cada laboratorio adyacente. Con su relación a construir instalaciones de ingeniería para construir esta instalación. Vale, o sea, si construimos más laboratorios para ir aumentando más... Estos, si los ponemos juntos, tenemos una bonificación de más 10. Perfecto. El pelotón de AXCOM desplegado en Estados Unidos ha detenido la abducción alíngena en Baltimore. En Estados Unidos agradecen tu ayuda y esperan que estas recompensas sean útiles para el proyecto AXCOM. Cuatro científicos. El pánico ha aumentado en Asia. Pero claro, teníamos que decidir. El consejo sabe que usted ha tomado la decisión correcta, comandante. Con los recursos de que disponemos, hay un límite a lo que podemos hacer. Sin embargo, nuestro ingeniero jefe ha ideado algo que le ayudará a estar al tanto de las cosas. La sala de situación proporciona una supervisión constante de todas las naciones miembros del consejo. Si permitimos que se descontrolen los niveles de pánico de una determinada nación, esta se retirará del consejo e igualmente retirará su financiación y apoyo. Vale. La confianza global del consejo en el proyecto AXCOM se muestra en el indicador primario situado sobre la pantalla principal que los ingenieros han apodado el medidor fatídico. Vale, esto de aquí. Comandante a control de misión. Vale, sí, un momento. Quiero ir a la situación un momento. Vale. Lanzar satélite. Empieza a vigilar la actividad OVNI. Nuevo país expandiendo la cobertura de satélites AXCOM. No hay satélites disponibles. No hay satélites. Vale. No tenemos satélites. Vale. Atrás. Vale. Aquí como veis, China ya está en amarillo. Le ha subido el pánico. Y lo que nos ha dicho, si llega a estar, supongo que todo lleno será rojo o así, pues dejarán de ser parte del consejo y retirarán sus fondos. Etcétera, 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 etcétera. Y yo creo que... Y esto, por lo que he entendido y me imagino, cada vez que perdamos un país, pues se nos subirá una rayita aquí. Si se llena toda la rayita, pues me imagino que hemos perdido. Básicamente. Vale. Vale, para atrás. ¿A dónde me ha dicho que tenía que ir? A investigación. A investigación, me decía. Ah, control de misión. Comandante, la doctora Valen informa de que la investigación de los laboratorios está progresando, pero aún falta cierto tiempo para terminar el proyecto. Mientras esperamos, nuestra red de satélites locales acaba de activarse y ya podemos empezar a buscar nueva actividad. El proceso podría llevarnos varios días. Buscar actividad. Vale. ¿Pero no puedo salir? No puedo salir, ¿no? No, nada. Tengo que darle. Aún todavía no me deja en libertad total. Todavía estamos con... Diseño del chaleco de nanofibras, comandante. Vale, bien. En ingeniería esperan su permiso para iniciar la fabricación. Ah, perfecto. Vale, nueva investigación. Comandante, tras concluir esta investigación, mi personal y yo no tenemos nada que estudiar. Ya te doy la faena ahí ahora. Me gustaría pedirle permiso para practicar autopsias a los cadáveres alienígenas recuperados en las dos últimas operaciones de campo. Me parece bien, sí, sí, sí. Coincidirá conmigo en que, si queremos vencer a los alienígenas, deberemos comprender su fisiología. Vale. Total, tampoco podemos hacer otra cosa, o sea... Xenobiología. Vale, una norma de siete días, corte del proyecto, cuatro cadáveres. Esto es crucial que lleguemos a comprender la fisiosología alienígena si queremos desarrollar armas y tácticas más adecuadas para combatirlas. Selecciona tal, 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 tal. Inicia el proyecto. Venga, a currar. Gracias, comandante. Le informaré cuando esta investigación haya concluido. Muy bien. Ingeniería disponible. Vale. Parece que el equipo del Dr. Xen ha descubierto por fin cómo se encienden sus máquinas. Hostia, o sea, ¿y estos son los ingenieros? Comandante de ingeniería. Que han tenido que descubrir cómo encender las máquinas. Pues estamos apañados. Selección de ingeniería, que es esto de aquí, vale. Venga. Ah, comandante. Me preguntaba cuándo se pasaría por aquí. Bienvenido al departamento de ingeniería. Todo lo que sueñan en los laboratorios de investigación, nosotros lo construimos. Vale. Y por cierto, la doctora Valen nos acaba de enviar un nuevo proyecto. Con su permiso, comenzaremos la fabricación. El chaleco este, ¿no? Chaleco de nanofibras, vale. Coste 20 créditos. Vale, aquí tenemos aquí arriba los créditos. Como lo veis, tenemos 265. Cinco ingenieros, vale. Cinco ingenieros, vale. Este es el ligero chaleco, fabricado a partir de un denso tejido de fibra de nanotubos, proporciona al usuario una mayor absorción del daño. Vale, luego también tenemos el botiquín. El botiquín de campaña puede aliviar temporalmente las heridas de un soldado en combate gracias al uso de nanos suturas y fuertes estimulantes. Y esto no me deja, vale. Selección de chaleco de nanofibras para empezar a fabricarlo. Vale, aquí la cantidad, ¿no? Nota, todos los soldados pueden usar este arma o artículo. Vale, pues vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer dos. O cuarenta... O tres. No, voy a hacer dos. La fabricación del chaleco de nanofibras ha concluido, comandante. Se ha enviado al arsenal. Ah, ya, ya, se hace al momento. Vale, vale. No hay que esperar un rato. Comandante al cuartel. Comandante al cuartel. Vale, sí. Ahora voy, pero yo quería hacer... Quería hacer esto de un botiquín también. Exacto. Vale, vamos a hacer uno. Perfecto. Perfecto. Vale. Comandante al cuartel. Vamos al cuartel. Los nuevos artículos y armas de ingeniería siempre se trasladarán directamente al arsenal, señor. Vale. Ver soldados. Vale, sí, tenemos aquí a este que ha ascendido. A Chase Watson. Nuestros francotiradores se especializan en infligir daños masivos desde lejos. Pero si no cuentan con suficiente entrenamiento, son vulnerables a distancias cortas. En general no disparo la cabeza. Perfecto. Disparo con más 30% de posibilidad, de probabilidad, de crítico y daño extra. Impactos críticos en función del nivel, tal, 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 tal. Muy bien. Perfecto. Vamos. Un cuiquescope. Selecciona equipamiento. Equipamiento. Selecciona la granada y equipa el chaleco de las fibras desde la taquilla. Mmm, vale. Comandante a la sala de situación. Vale, vale, vale. Comandante a la sala de situación. Ay, no, cerrar. Vale. Solamente puedo llevar, claro, si me pongo el chaleco, no... No puedo llevar a la granada, por ejemplo. O te equipamos. Solamente puedes llevar una cosa, ¿no? Bueno, vamos a dejar el chaleco. Vale. Y aquí tenemos a... Con Carlos, vamos a equiparle con... Vamos a equiparle con... Sí, vamos a ponerle también el chaleco. Ahí, ahí. Vale, comandante a dónde? A sala de situación. Sí. Comandante, el consejo desea transmitirle algo. ¿Qué pasa ahora? Hola, comandante. Necesitamos su ayuda con un asunto peculiar. Esperamos que le conceda la misma atención que a cualquier otro objetivo del proyecto. Una prisionera de los alienígenas ha logrado escapar de alguna forma. Si pudiera traer a esta mujer, es posible que tenga información valiosa sobre sus operaciones. Transmitiremos ahora las coordenadas. Adiós, comandante. Sabemos que no nos decepcionará. Vale. Pues vamos allá. Parece que hay que entrar en acción. Pues vamos. Visión del consejo. Extracción de objetivo. Hemos interceptado una señal que indica que un abducido ha logrado escapar de su cautiverio a manos de los alienígenas. Hay una pequeña oportunidad de rescate. Jefe central debería de disponer de la información completa para cuando sus tropas estén en el terreno. Recompensa, 202 créditos, reducción del pánico y 5 científicos. Uff, qué buena recompensa. No me dejará elegir ir ahora, ¿no? Pero seguramente estas son misiones que también nos irán dando aparte de la búsqueda de actividad que nosotros hagamos. Son misiones que nos irán apareciendo y podemos, si queremos, pues decirles que no, ¿sabes? Decir desecharla. Vale. Ahora no nos deja acción. Vale. Tenemos al recluta Yonok. Soldado Vega. Recluta Goda. Y al soldado Watson. Vale. Este lleva granada, este lleva granada, este lleva chaleco, este lleva chaleco. No sé si ponerle un botequín a uno. A esta. O dejo la granada. Va, voy a dejar la granada. Vale. Sí, nos vamos así. Prepárense para el despliegue. Vamos, soldados. Se dirigirán a Japón en la próxima misión. Nagoya. Deben buscar a una tal Lana Singh, la única persona que sepamos que ha escapado tras ser prisionera de los alienígenas. Nuestra misión es buscarla en ese bloque y sacarla de allí. Consejo. Las granadas y los cohetes dejarán inutilizable cualquier artefacto. Solo podrán servir de algo los cadáveres. Vale. Objetivos de la misión. Encontrar el objetivo. Escontrar el objetivo al punto de extracción. Proteger el objetivo a toda costa. Muy bien. Aprecio un brujo paciente. Vamos allá. Venga. Batallas de cargar son un poquito... Vale. Venga. Está cargando el mapa y tal. Presten atención todos a la zona de extracción. En cuanto localicemos a Ana Singh, deberán traerla aquí para la evacuación inmediata. Vale. Pues vamos allá. Pues venga. Carlitos. Juan Carlos Vega. Venga. Vamos a... Vamos a movernos... Vamos a ir con calma, ¿vale? Vamos a ir con calma. Recordar que aquí estoy jugando en hombre de hierro y soldado que muera... Pues se acabó, ¿eh? No puedo cargar. No puedo volver a cargar la... La partida ni nada. Vale. Venga. Vente para aquí. Perfecto. Y... Guardia. Dispara al primer enemigo que se mueva dentro de tu línea visual con una pequeña manifestación de punta idea. Vale. Tú quédate ahí en guardia. Vale. Tú. Zarina Goda. Venga. Tú vente hasta aquí. Corriendo. Vamos a flanquear por aquí, por el lado derecho. Puedes alejarla tú manteniendo pulsado G y acercarlo manteniendo pulsado T. ¿Cómo? G y T. Ah, vale. 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 Ivanoff. Tú vas a ir por el otro lado. Tú vas a ir por el otro lado. A ver. Espera un momento. Este... Este es Watson. El Franco, ¿no? Vale. El Franco. El de un Franco... Vas a quedar siempre un poco atrás. ¿Vale? Porque como eres un Franco... Pues... Te voy a poner... Sí. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo estoy haciendo. Te voy a poner... Voy a poner aquí. Venga. ¡Oh! ¡Ese alienígena tiene un aspecto extraordinariamente humano! Podrían estar utilizándolo como algún tipo de unidad de infiltración. Recomiendo capturarlo para un análisis más detallado. Bueno. Capturarlo... Te refieres a matarlo, ¿no? Vale. Pues... Hostia, es que no tengo... Mala cobertura aquí, ¿eh? Vale. Muévete aquí. Y ponte en guardia. A ver qué hace. Dispara. Vale. Hay muchas cosas por medio. Vale. Disparo a la cabeza. 55% de acierto. 55%. Venga. Un quick scope. Dale ahí. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Watson, quick scope! Vale. Venga. Tú, aquí. Ponte en guardia. Tú. Mira, nos podemos meter hasta por el autobús. Pero bueno. Pues mira, te vas a meter aquí. Tienes cobertura total. Ah, ¿qué haces? Subes por arriba y ahora bajas. Joder, ¿no puedes hacer así? Y entonces subes a la cadera de espaldas. ¡Qué buena! Vale. Ahí hay un... Un ET de estos. Vale. Tú, mira, vente aquí. O aquí. No, vente aquí. Sí, aquí me gusta más. Y guardia. Estoy cubierta ahí. Hombre, estoy cubierta. Vale. Venga. Vente aquí. Vale. Tienes tiro. 47%. Vale, no, pero espera. Vamos a cambiar. ¿Tú cuánto tienes? Un 50. Vale, pero... ¿Puedo acercarme más y seguir a cubierta? No. Porque aquí ya sería corriendo. ¡Ah! Qué lástima. No, pues dale. Venga. Dale ahí. ¡Oh! ¿Has fallado? ¿En serio? Que me vuelvo a mí que por ahí se vendrá algún otro. Pero quiero dejar dos por este lado. Y dos que vayan por este otro lado, digamos, de la fuente, ¿no? Considerando la fuente, la línea divisoria, central. Así. Entonces, voy a traer a este. Que no sé, ¿eh? Que no sé, no sé. No, vamos a traer a este aquí. Lo voy a poner en guardia. Exacto. Aquí está Watson. Un cluk escope. Lo vamos a traer aquí. Y lo vamos a poner en... Ah, no me deja. No puedes moverte y disparar esta arma en el mismo turno. Vale, el francotirador no puede... Vale, entonces claro, no se puede poner en guardia porque guardia consideraría disparos si... Un alien pasará por su línea de visión, ¿no? Vale, pues nada, pues... Resguárdate. Resguárdate ahí resguardado. Y tú vas a probar de darle. A ver si tú le das. 47% jodido, pero... Jodido, jodido. Nada, ponte en guardia. A ver si se mueve. Ponte en la guardia o no se ha puesto en guardia también. Qué cabrón. Venga. Dale. Venga, ahora sí. Resuelto, resuelto. Bien. Ha ascendido. Vale. Pues venga. Ivanov. Ivanov. Vente para aquí. Ponte en guardia. Perfecto. A ver, Franco. 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 Franco, de momento te vas a quedar ahí en guardia. Y tú, Vega, vas a ir... Vas a ir... Aquí. Y guardia. Vale. ¿Apanece alguno? No. Aún no los tenemos localizados. Están por ahí, pero no los tenemos localizados. Muy bien. Vale, a ver. Tú, sal de aquí ya. Vente... Vente... Vente corriendo hasta... Hasta aquí. Vale. Ivanov. Vente corriendo hasta aquí. Vale, ahí hay uno. Vale, no, hay dos. Vale, y ahí está la que tenemos que rescatar. Sí. Vale, voy. Vale. Franco. Vamos a hacerte correr porque estás muy atrás. Estás demasiado atrás. Estás demasiado atrás. Vente hasta aquí. Vale, este es el último que me queda por mover. Voy a mover aquí. Y lo veo a guardia. Es lo único que tengo en guardia. Ojo, cuidado, eh. Franco lo tengo demasiado expuesto. ¿Qué hacen? No controla al otro. Ah, le ha dado un punto más. ¿Veis que tiene cuatro? Creo que él tiene tres. Nada, nada. Fallado. Vale. Sí, ya lo sé, que estás ahí. Vale. Franco. ¿Cuánto tienes? 55. 55. 55 crítico. Mira, tengo que daria de probabilidad de impacto crítico. Venga, dale. Quick scope. Quick scope. Oh. Guay, muere el otro. Qué bueno. Oh, qué grande. Qué grande Watson. Buah. Va a ser mi... Mi hombre. Va a ser mi hombre Watson. Eh, vale. Venga. Muévete hasta aquí. Quédate en guardia. O sea, caso. Tú sí que vas a avanzar rápido. Venga, hasta aquí. Ivanov. Hasta aquí. Bueno. Vale. Los coches explotan. Nota. Ayuda. Acordarse. Vale. Si vienes tú aquí con la tía. Aquí. Tienen que ayudarme. Hay tantos. Están por todas partes. Tenemos que salir de aquí. Escoltan. Así de vuelta al Sky Ranger. Vale. Tenemos que volver. Vale. No sé quiénes son ustedes, pero probablemente estaría muerta si no hubiesen aparecido. Vale. Vale. Pues venga, nena. A correr. ¿Sabes? Eh... A ver, un momento. Vamos a cambiar el chat. A correr. Venga, para allá. Vale. Vamos a mover este aquí. Vamos a poner guardia. Vale. Vamos a ponerla para allí. Tú vas a ir aquí. Vamos a ponerte en guardia. Y tú, Watson, vas a subir aquí arriba. Y te vas a poner en... Ah, no. Y te vas a reguardar. Verdad. No, 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 no. 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 Los larguiruchos. Dale. Dale. Oh. Ivanov. Qué bueno eres. Qué bueno eres, Ivanov. Sí, señor. Carlos Vega. Carlos Vega. Muy bien. Venga, aquí. Guardia. Tú. Eh... Venga, no. Vente aquí. Guardia. Watson. Watson. Venga, corre hasta allí. Esas cosas tenían tantos cuerpos ahí. Sí. No entiendo nada. Vale. Venga. Y tú, ven para acá corriendo también. Venga. Fuerzas enemigas en su dirección, Estraicuno. Prepárense. ¿Dónde? Ah, justo... Justo donde tenemos que ir. Se ha puesto en guardia. Muy bien. ¿Alguien lo ve? No lo ve nadie, ¿no? Watson, no lo ves. Ivanov. Venga. Ven. Ven aquí. No lo ves aún, ¿no? Bueno, ponte en guardia. Watson, ponte en guardia. Cabeza agachada. Quédate ahí. Venga. Venga, ponte en guardia. Y tú. Vas a venir corriendo por aquí dentro. Sí. Ahí. A ti te ha gustado el autobús. A ver qué haces. Venga. Venga, quick scope. 360 no scope. ¡Vuma! Ademinos pacificados. ¡Venga! 5 de daño le he quitado. Vale. vale, pues venga, eh, watson, que ven aquí, y van off, ven, no, a ver, venga, ven aquí, está en guardia, por si acaso, vale, y van off, va, venga, corre un poquito, van off, hasta allí, mi quick scope, quédate en guardia, ahí, y tú, ahora señorita, sí que vas a correr, vamos a correr, hasta aquí, alguno llega, no, hasta aquí, va a estar agachada, venga, venga, esto vaya ahí, adentro ya, ahí estamos, por aquí, guardia, por si apareciera alguno, así de repente, y tú para allá, como que cancelar la misión, no, 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 continuar misión, eso de cancelar la misión, vale, tú llegas ya, tú llegas ya, no, venga, vale, ya está, perfecto, muchísimas gracias, puta madre, felices los muertos, tal, 6, excelente, la gente se ha convertido, cero, nota, excelente, continuar, sí señor, así se hace, tío, así se hace una misión, puta madre, 200 créditos, 5 que eran científicos, eran ingenieros, no recuerdo, reducía el pánico, mira, todos ascienden, guau, qué bueno, tío, qué bueno, soldado Juan Carlos Vega, ah, puedes ascienderlos desde aquí ya, vale, pues venga, acabo, enjambre de balas, si tu primera acción es disparar tu arma principal, podrás realizar otra acción, puntorial o gráfica, disparar o controlar enemigos, también concede más 10.000 los ataques de los aliados a esos enemigos, si tu primera acción es disparar tu arma principal, podrás realizar otra acción, ah, vale, es que esta arma no me permitía, si me movía no me permitía disparar, con esto seguramente sí, así que vamos a ponerlo, vale, zarina, gota, vale, clase de apoyo, vale, y esta tiene una granada de humo, permite usar granada de humo por misión, el humo concede más 20 de defensa a todas las unidades, no solo a las liadas, y dura todo el turno del enemigo, vale, recluta y vano, asalto, es la primera en entrar en combate y la última en salir. Entrarado, correr y disparar, permite disparar o ponerse en guardia después de correr en el turno en el que se activa correr y disparar, dos turnos para enfriarse, vale, y soldado guacho, ascendido a cabo, vale, el quick scope, disparo rápido, elimina la restricción de fusión fracotillado al disparar y hacer guardia después de moverse, el fracotillado sufre un re, vale, y vista de pelota, permite disparar a blancos que estén en el radio visual de cualquier aliado, guau, esto, confirmar, sí señor, continuar, vale, hemos recuperado tres cadáveres de Todder, tres cadáveres de hombre delgado y doce fragmentos de arma, continuar. Menos mal que llegó en ese momento, no creíamos que hubiera resistido mucho más, buen trabajo, comandante, reducción del pánico, 202 créditos y cinco científicos, continuar. Comandante selecciona la sala de situación, vale, aún me sigue diciendo, aún estamos como en tu canal. Buenas noticias comandante, el consejo ha donado un satélite. Oh, que bien. Nuestra instalación de transmisión de satélite actual puede funcionar con hasta dos satélites, así que recomiendo lanzar el nuevo inmediatamente. Vale. Selecciona lanzar satélite. Lanzar satélite. Selecciona un país para lanzar allí el satélite. Norteamérica. Canadá. América, Brasil, Egipto, tal, tal, China. Voy a aprovecharlo en China, para ver si así se tranquilizan un poco, que mira cómo está la cosa. ¿Sabéis lo que quiero decir? Me da 100 al mes de China de... Ah, vale, no. Si tengo un satélite me da dos ingenieros al mes. Vale, claro. Estados Unidos aquí me da un científico y un ingeniero con un satélite. Vale. En Alemania tenemos un satélite ya y si ponemos un segundo satélite nos dará tres científicos al mes. Ah, nos da dos. Vale. No, vamos a ponerlo en China. Me dará dos ingenieros. Vale. Vale. Si vamos a ponerlo en China, a ver si así se calman un poco. Lanzar satélite. Vamos a lanzarlo ahí. Lanzamientos de satélite. País China. Tiempo de recorrido, cuatro días. Aumento de eficiencia mensual. Vale. Un aumento de eficiencia mensual. Un aumento de eficiencia mensual en el mes. Si lanzamos, tendremos cobertores de satélite. Solo uno de cuatro países de Asia. Recompensa a dos ingenieros al mes. Venga. Lo lanzamos ahí. Sí. No hay cazas emplazadas en NASA. No tenemos interceptor en el radio de satélite. No podremos interceptar las naves alienígenas que tenemos. Debemos trasladar algún interceptor a este continente lo antes posible. Vale. Con este nuevo satélite en marcha, hemos mejorado considerablemente nuestra cobertura global. Recomiendo que empecemos a buscar contactos alienígenas enseguida. Vale. No. Quiero salir. Joder, macho. No me dejas. ¿Esto qué es? Ah, vale. Mía, qué bonito. Cortar la actividad. Vale. ¿Me está diciendo que hemos de arriesgar las vidas de nuestras tropas solo por traernos a una de esas cosas viva? Sí. Sin un espécimen vivo, me temo que hemos llegado a la cúspide de lo que mi equipo es capaz de lograr. ¿Y cómo sugiere que lo hagamos, doctora? La autopsia que acabo de practicar confirma que la fisiología de los alienígenas es bastante similar a la nuestra. Una corriente eléctrica muy concentrada y suministrada a corta distancia provocaría incapacitación neuromuscular interrumpiendo... ¿A corta distancia? ¿Y qué pasa si no funciona? ¿En serio cree que vale la pena correr el riesgo? Lo creo. No conocemos a nuestro enemigo. ¿Cómo podemos esperar detener algo que no comprendemos? Si conseguimos capturar viva a una de estas criaturas, a lo mejor podríamos comunicarnos con ella. E interrogarla. Averiguar qué es lo que quieren. ¿Desde dónde actúan? Sí. En mi opinión esa posibilidad compensa todos los riesgos. Puedo construir una instalación bastante segura para contener a nuestro prisionero, pero no sé cómo podríamos comunicarnos con él. No se preocupe. Yo me encargo. De acuerdo. Hablaré con el comandante. Pero si ya estoy aquí. Si ya me he enterado. Xenobiología. Investigación completa. Xenobiología. Proyecto de investigación completado. Nueva investigación. Capturar a un alienígena vivo. Nuevo objetivo. Aceptar. Xenobiología. Ya se puede construir contención alienígena. Muy bien. Hemos conseguido mapear todo el genoma del ejemplar alienígena, aunque tenía mis dudas de que fuera posible utilizando nuestras técnicas existentes de secuenciación de ADN. Sin embargo, nuestro éxito ha mostrado alarmantemente que la estructura genética de esta criatura es bastante similar a la nuestra. Tras haber examinado varios cadáveres alienígenas, hemos observado una tendencia. Componentes clave de la estructura genética del alienígena están replicados perfectamente en todos los ejemplares. Aunque es presuntuoso sacar conclusiones prematuras sobre cómo es esto posible, creo que es lógico suponer que este alienígena es el producto de ingeniería genética agresiva, mucho más allá de cualquier cosa concebida en la Tierra. Si los alienígenas realmente son capaces de realizar este tipo de manipulación a nivel celular, temo que solo hayamos arañado la superficie de sus avances tecnológicos sobre nosotros. Es imperativo conseguir un ejemplar vivo si pretendemos encontrar respuestas a estas preguntas. Vamos, estos alienígenas son modificados genéticamente, ¿sabes? ¿Por quién? Pues por otros alienígenas, supongo. Vale. Comandante, a tenor del informe de la doctora Valen, recomiendo comenzar a investigar esa nueva arma a la que llama lanzaarcos. Cuando la terminemos podremos enviar los planos a ingeniería para su fabricación y luego equipar con ella a nuestras tropas en el cuartel. El doctor Shen y el equipo de ingeniería también esperan su visto bueno para la construcción de la instalación de contención necesaria para retener a los alienígenas capturados. Comandante e ingeniería. Nueva instalación disponible. Comandante e ingeniería. Comandante e ingeniería. Esta instalación proporciona un entorno seguro donde contenen alienígenas capturados, lo que permite interrogarlos en los laboratorios, la observación de construir instalaciones de ingeniería para construir esta instalación. Muy bien, pero eso, gente, vamos a hacer aquí un guardado y lo vamos a dejar justo aquí, ¿vale? bueno, es un juego diferente es un juego entretenido hay que ir haciendo cositas y nada si os ha gustado, dejad un like podéis dejarme en comentarios lo que creáis que os parece el juego, si os gusta si no os gusta, y nada suscribíos a ti y todo eso lo de siempre, así que nada os invito al siguiente vídeo aquí en el canal al siguiente capítulo de XCOM un saludo a todos sed buenos